Yo solo quiero darte un beso, y amarte con mi amor y mi alma Yo solo quiero darte un beso, y no te guarde nada Yo solo quiero darte un beso, y abarte con el cielo Yo solo quiero darte un beso, y no te guarde nada Yo la quiero Solo quiero darte Quiero que no te aparte nada No te aparte nada No te aparte nada